Bueno, de los 125 años de historia de Atleti, solo he vivido 57, pero los he sentido muy cercanos al menos 54 o 53, prácticamente desde que ya empecé a asistir a San Andrés con Aita. Yo siempre hablo de que tuve la suerte de ver al 1 y al 11, y el 1 y el 11 pues eran Iribar y Chechu Rojo. Entonces, para mí ellos fueron los dos primeros grandes ídolos. Es un orgullo enorme, además de un privilegio y un honor, y además compartir este 125 aniversario como embajador con figuras de la talla de John Ram, de Joanes Omarriba, de Marino Lejarreta, de Joaquín Altuna, por citar algunos, y además recibirlo de manos de nuestro presidente y de Ángel Iribar, pues es un privilegio increíble. Y bueno, el Atleti lo ha sido todo en mi casa. Mi Aita murió muy joven, pero casi le habían dado de alta en, bueno sí casi, le dieron de alta como socio del Atleti antes que en el registro, con lo cual fue socio los 55 años que vivió, y este homenaje casi que lo siento más como algo que queda en toda la familia y en más pues de casi 100 años de historia de mi familia como socios. En todas las ciudades que he estado, nada más da igual que sean Comunidad Valenciana, Madrid, por supuesto Canarias, hay una admiración enorme por el Atleti, por los valores que defiende, por el hecho de mantenerse fiel a una filosofía y ser capaz de seguir siendo competitivo temporada tras temporada. En casa los partidos de Atleti son religión y algo que molesta a todo el mundo, que es jugar los lunes, a nosotros nos viene muy bien para poder verlos de Tenerife, que además es una hora menos.